Quiero contar algo que ayer vi en redes sociales y me sorprendió bastante y resulta que luego del arresto del exnovio de la actriz Lidia Brito, en el que las autoridades sospechan que Zaid Pichardo es parte de un grupo criminal dedicado a secuestro, homicidio y extorsión, la actriz reaccionó y bueno, esto fue lo que nos dijo. Muy buenas tardes, quería comentarles que como todos ustedes saben, yo tuve una relación hace más de seis años con esta persona lo conocí como cantante, como empresario y no he sabido nada más de él, ya han pasado muchísimos años de esto. Yo creo que ahí Lidia se está como adelantando un poco a los hechos, además que siempre que pasa algo como que la relacionan, la llaman, le preguntan, muchas veces son ya relaciones que uno terminó y quedó en el pasado y te siguen como vinculando y más este tema que es más como legal, algo tan complicado. Se adelantó a los hechos, habló de eso, también lo suavizó con el tema de su embarazo, entonces bueno, esperemos que... Además de que ella ya tiene hasta otro galán que le pidió hasta matrimonio en Venecia, o sea, ya, pero bueno, ya lo pasado pasado.